¿Qué es el factor que más condiciona la aparición de virus en lo referente a virus rugoso del tomate? Es la temperatura. Podemos tener estrategias de detección temprana, cuidando el aspecto de una supervisión constante, de una supervisión oportuna, acompañado de inmunotiras que nos permitan corroborar que verdaderamente el síntoma de la planta en cuestión sea virus rugoso del tomate.